Muy bien, entonces una vez terminados los ejercicios anteriores donde se practicó la parte de los degradados con los dibujos vamos a avanzar para terminar con esta parte básica de las técnicas de dibujo con este ejercicio van a dibujar este león, ese león tienes que aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora lo que serían las curvas normales, las curvas a través de la subselección, lo que serían la agrupación de líneas, lo que serían los degradados y tenemos que practicarlo todo aquí para poder terminar este dibujo entonces vamos a dibujar esto, lo van a pegar en su capa 1 y de ahí vamos a empezar a dibujar en la capa 2 todo se puede realizar en la capa 2 entonces vamos a dibujarlo y una vez terminado ahora si avanzamos a la clase que sigue